Se lo dije en México, creo que se está obsesionando con este tema De la misma forma que Bael ha encontrado como tentar a los hombres Nosotros tenemos que buscar la manera de preparar a la gente El único que puede contra esto es Dios La iglesia ya se enfrentó a Bael ¿Hay algo más que quiera agregar? A la madre de Raúl la enloqueció ese demonio al grado de querer quitarse la vida Y hacerlo para proteger a sus hijos Raúl llegó destrozado a mi parroquia y el amor de Dios lo está sacando adelante Al señor de Martino le importan sus hijos Eso debe ser un acto de amor No ha perdido de todo su parte humana Y se acaba de casar con una mujer amorosa Jesús vino al mundo a decirnos que el amor es la fuerza más poderosa que existe Jesús, quiero información Conocer lo que sea que tengan sobre Bael Y acercarme a Enrique de Martino para que pueda seguir adelante sin ese demonio Lo que sigue es que cada cardenal elabore un reporte y ver si procede que lo lea un primer vigilante Sobre nuestro dictamen Se decidirá si su santidad acepta o no darle lo que está usted pidiendo No sé quién sea el primer vigilante Pero espero que Dios lo haga entender Al ser un caso de la alta iglesia Tampoco nosotros sabemos quién es el primer vigilante Solo sabemos que está en esta sala Y que él responde directamente al Papa El día del dictamen conoceremos su identidad Así como las instrucciones que haya dado su santidad Podemos ir en paz ¿Todo bien? La directora de la empresa que quiere comprar el paquete de seguros es Julia Y no tenía la menor intención de hablar de la cotización Solo vino a decirme lo bien que se lleva con Enrique Lo mucho que se entienden y tienen en común A ver, no le hagas caso Seguramente lo hace por envidiosa Esa mujer no ha superado a Enrique Y pues no puede con la idea de que está contigo Bueno, pues se va a tener que acostumbrar Pues exactamente Es su problema Por favor ve con ella, ¿sí? Explícale la cotización Le dije que todo lo viera contigo Claro Te está esperando ahí, deja la computadora No te preocupes, yo me encargo Quédate tranquila Gracias Maestro ¿Qué pasó, cardenal? Menosprecié a Cayetano Llegó a una junta con la alta iglesia Afortunadamente no podían hacerla sin vida Bueno, espero que haya hecho lo que le corresponde Por supuesto Nadie le creyó a ese párroco Buen trabajo Tengo información que nos puede servir Es sobre el otro padre con el que está en la iglesia Este hombre tiene miedo y duda de Cayetano Entonces aprovechemos esa oportunidad Gracias por hacer lo correcto Y corresponder a los favores que Bael ha hecho por usted Es mi deber, maestro Pero esto no es suficiente Le voy a demostrar a Cayetano que la fe no existe Voy a quebrar su espíritu Haciéndolo ver cómo se corrompe su compañero Quiero brindar porque estamos juntos No, no me esperaba que me dijeras esto A ver Escúchame Por favor Tú me quieres como nunca nadie me ha querido en mi vida Y por eso me gustaría que lleváramos nuestra relación a otro nivel Quiero tener algo más serio contigo Ay, Jorge No sé qué decirte Para mí siempre ha sido lo más importante Pero, por favor, no te burles Pero, en serio, no te creo ¿Por qué habría de burlarme? Este tiempo no querías nada formal ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Es lo que querías, ¿no? Eso querías De verdad no te entiendo Me hace muy feliz, pero... Al mismo tiempo me da mucho miedo ¿Miedo de qué? Por fin vamos a formalizar las cosas como siempre has querido Dijiste que me amas Pues sí, Jorge Pero es que esto es tan repentino que... Me tomó por sorpresa A ver si esto te ayuda a convencer Estuve en Washington platicando con el presidente de los Estados Unidos Y le presenté todas mis propuestas y planes Estuvimos intercambiando puntos de vista Felicidades Buenas noticias Nada se hubiera logrado, señor Sin la intervención de Enrique, ¿eh? José Y se lo agradezco Solo que el presidente solicita una cosa ¿Cuál? Hay un empresario mexicano Que es perseguido por varios delitos en los Estados Unidos ¿De quién estamos hablando? Es Humberto Zamora Sí, Humberto es un importante miembro de la organización Quiero que sepa que él nos pidió protección, ¿eh? Pero el presidente me recalcó que era necesario para poder avanzar Necesito que vuelvas a hablar con el presidente Y le digas que por el momento la extradición de Humberto no es posible Así es Ese no es un punto para negociar Tiene que ser posible Piensa en todo lo que pediríamos si no compramos Yo creo que ya te diste cuenta que nosotros no traicionamos a miembros de la organización Podemos entregarle Conseguirle ponemos abogados y en uno o dos años los sacamos de la prisión ¿Y si no lo liberan? Para ese momento habré conseguido más influencia con el Congreso Puedo negociar para su salida Yo no estoy tan seguro, ¿eh? Sacrificamos a Humberto para poder conseguir mucho más poder En eso sí tienes razón Es la única opción que tenemos A veces es necesario llevar a cabo sacrificios Así es Así que, Gerardo, contacta a Humberto Estas son las ganancias de la semana, don Humberto Necesito que compres el terreno que te dije en Querétaro ¿También lo pongo a mi nombre o al de mi hija? Taca todo a tu nombre Quiero seguir guardado un rato más Por favor, don Humberto A usted nadie le puede hacer nada Si algo ha aprendido en esta vida es que entre más discreto seas, mucho mejor Bueno, pero francamente no se aburre estar aquí encerrado Digamos que ya encontré cómo pasar el tiempo, ¿no? Tú sigue trabajando para mí Por la molestia de venir Por favor, nunca hacer una molestia, señor Dile a Enrique que le mando un abrazo Espero ir pronto a una noche de organización Cuente con ello Con permiso ¿Están listas para su clase de quitación? ¡Órale! ¡Vamos! Cayetano Eché todo a perder No, claro que no ¡Claro que sí! Me enganché con las palabras de Mondragón Él fue el que me dijo que no quería que viniera al Vaticano Esta decisión no depende de él Sí, pero ahora todos los cardenales van a pensar Que todo esto que les dije es por culpa de mi alcoholismo Esa enfermedad no te define Dios nos da las mismas oportunidades a todos Cada amanecer es una nueva oportunidad Incluso después de la muerte tenemos la promesa de una vida eterna Tú cambiaste tu vida Se la entregaste a él Eso es lo que importa No dejes que dobleguen tu espíritu Te escucho hablar y Me doy cuenta cuánta falta me haces Tú ya estás más que listo para seguir adelante sin mí Ahora Solo hay que convencer al cardenal de mi país Tengo mucho miedo de fallar, Fabio Si dejas todo en las manos de Dios No tienes nada que temer No 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 CC por Antarctica Films Argentina